¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo nivel de Medieval, estamos aquí con la Tierra Encantada, en este caso un nivel muy importante, un nivel que podíamos hacer desde hace tiempo, pero que hasta que no hayáis reunido el, en este caso el artefacto de las sombras, no vais a poder completar, así que es muy importante que lo tengamos en cuenta todo, y ahora sí que sí, vamos a entrar en un nivel para conseguir de nuevo un nuevo cáliz y vivir la aventura. A este nivel tengo que decirlo que se divide en dos partes, ya que es también la ruta, el acceso secreto para un nivel que es bastante especial, que lo veremos en el siguiente vídeo, primero vamos a completar la Tierra Encantada de por sí, y luego ya volveremos para ese pequeño secreto y completar la segunda de las tareas de las brujas, que aparte de otorgarnos un trofeo, nos permitirá acceder a una nueva zona, un nuevo nivel secreto, por así decirlo, dentro del juego original, que es el hormiguero. Ahora primero vamos a la Tierra Encantada, ahí está la llave, y los demonios de las sombras. Vale, aquí lo primero que recomiendo es que tengamos un arma que podamos lanzar, como puede ser por ejemplo esta, vale, vamos a cambiar con el hacha, y vamos a utilizarla para intentar acabar con estos enemigos, vale, son enemigos bastante poderosos, pero gracias a tener el hacha vamos a poder quitárnoslos un poquito de una manera fácil, vale, sin que sea muy complicado. Lo que digo, en este nivel vamos a enfrentarnos a un montón de poderosos enemigos, así que es importante que lo tengáis en cuenta. Como siempre, estos enemigos nos inspiran fuego, así que en este caso sí que vamos a buscar una buena estrategia, por tanto, para todos los equipos enemigos de aquí, lo que digo, esta arma va a ser la clave, por eso la hemos cogido, vale, en la anterior visita a la galería de héroes, para poder un poco por fin tener aquí los tajos bien cortados. Bien, venimos aquí, vamos a ver los libros, ya sabéis. Vale, aquí necesitamos una especie de runa de tierra, vale, vale, pues nosotros venimos por aquí, aquí, importante, tenemos el caldero de la bruja, esto es lo que veremos en el siguiente vídeo, vale, de momento aquí, vamos a abrir el libro y ya está. Antes se solían celebrar lo que laves en las cuevas bajo la colina del cementerio. El bosque no ha vuelto a oler igual desde entonces. Vale. Una vez tenemos hecho esto, pues simplemente avanzamos. Aquí, como podéis ver, tenemos una especie de verja cerrada, no os preocupéis de momento por ella, pero sí que os tenéis que preocupar por lo que digo, por los zapitos estos, que como veis, quitan un montón y pueden ser un verdadero incómodo. Las plantas las podemos liquidar de manera fácil gracias a la hacha arrojadiza, pero no olvidéis sobre todo este libro de esta esquina, si es que le da al pobre Sidran por leer. Me encanta. Eso es porque creo que hay un enemigo cerca. Vamos ahí, un momentito. Ahí está. Como si de una enorme hurraca se tratase, el pájaro dragón descansa sobre su botín de tesoros robados. Por encima de las copas de los árboles encontrarás un nido. Esos huevos valen su peso en oro. Vale. Importante tener todo esto en cuenta. Aquí estaría la guardia de los jefes, pero como podéis ver, si nos acercamos recibimos unos rayos brutalmente fuertes. Vale, así que de momento lo que interesa es irnos un poquito hacia atrás. Vale, aquí tenemos tesoro. Y esto no es nada. Parece una entrada, pero no es nada. Vamos a ir por aquí. Y vamos a buscar en este caso... A ver, por aquí deberían de haber algún saco más, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos uno y aquí tenemos otro. Perfecto. Vale, los liquidamos. Venimos aquí y aprovechamos la fuente de vida para curarnos un poquito. Sobre todo ponernos la vida máximo que luego nos va a interesar. Ahí está. Perfecto. Una vez estemos al máximo, vamos a intentar venir por aquí y subir hacia aquí, a esta especie de tronco, ¿vale? Que tiene una especie de asentor. Así que venimos aquí y para arriba con Sir Daniel Fortes, que a la cima del árbol. Me encanta. La verdad que lo que digo, esta zona es un nivel que recuerdo con mucho mimo. Es un nivel que me gustó bastante en el juego original y que me volví loco la primera vez que lo jugué. Porque obviamente, pues, no sabes a lo mejor que necesitas artefacto de las sombras y te volvías loco buscando cosas y buscando cosas. Porque realmente es un nivel al que tienes acceso desde prácticamente casi cuando completamos el quinto o sexto nivel, creo que era. Así que realmente es una de esas cosas que hacías vivir en un juego genial. Y es que es un juego que, lo que digo, si no conoces todos sus secretos, hay cosas que cuesta un poquito de descubrir. Cosas que realmente, al fin y al cabo, son divertidas. Como por ejemplo, lo que digo, aquí tenemos enemigos. No, a ese no les estoy haciendo daño. ¿Por qué? No lo sé. Vale, vamos ahí. Esto, el hacha, lo que veis aquí, es la mano, vamos, de la mano de Dios. Viene muy bien para poder acabar con los enemigos sin problemas. Así que, por eso, os recomendé el orden en el que he cogido los objetos. Porque, bueno, el arco de fuego lo podíais utilizado para el nivel anterior, pero ya sabéis que tenía el desafío de ver hasta dónde podía llegar. Y la cosa salió bastante bien, ¿vale? Aquí hay una especie de nido, ¿vale? Y lo que vamos a encontrar es, lo que veis ahí, el pedazo pajarraco, ¿vale? Así que nuestro objetivo consiste en tirar estos huevos fuera. Vamos a ver si podemos... Ahí está. ¡Ey! Nada, otra vez, macho. A ver. Ahí está. Vale, este tiene dinero. Vamos a ver si tiramos este fuera. Y no lo tiramos. Genial. Ahí está. Da igual que nos dé. Nos va a quitar mucho, lo sé. Pero, bueno, aquí tenemos un escudo de cobre que no nos vale para nada. Y con el tercero, sea igual el que cojamos. El tercero es el que nos interesa. Vale, usamos la botella de vida, no pasa nada, cogemos la runa. Y una vez tengamos esto, simplemente dejaros caer por aquí. Porque ahora lo que hay que hacer es bajar de nuevo abajo para continuar con el nivel. Como podéis ver, ahí se ve una zona en alto bastante interesante. Ahí es donde llegaremos cuando hayamos conseguido un par de cosillas. Pero, de momento, tenemos que seguir avanzando y desbloqueando cosas. Lo bueno ahora, cuando lleguemos abajo, aparte de ese cofre, o sea, de ese botín que me acabo de dar cuenta que está detrás de este árbol, vamos a poder coger unas cuantas cositas interesantes. Así que, vamos un momento. Creo que si me caigo desde aquí no debería pasar nada, ¿no? Pero bueno, a ver. Vamos sobre seguro. Ahí está. Vale, hemos visto el botín de aquí atrás, así que simplemente venimos, rodeamos el árbol. Y... ¿Cómo coge el botín de ahí? Vale, por el otro lado, ¿no? Hay que rodear el árbol por el otro lado, ¿no? Vale, venimos aquí. Vamos a curarnos a tope la botella, ¿vale? Para tenerlo todo listo de cara a la batalla contra el jefe, que sí que hay en este nivel, que nos dará un nuevo trofeo. Lo bueno es que después de esto, en breve, ya podemos conseguir nuevas botellas de vida. Y eso, como siempre, nos ayudará un poco a mantener más fácil la vida de nuestro esquelético amigo sin Daniel, ¿vale? Pero ahora, de momento, nuestro objetivo es volver donde teníamos que utilizar lo que parecía ser una runa, que es en este lugar. Vamos a curar la tierra, y aquí, importante, os recomiendo... Ahí va. Vale, os recomiendo que a por este enemigo de nuevo... Ah, esto es profundo, genial. Vale, me ha encantado, me ha encantado. O sea, lo he visto en plan, digo, esto no es profundo ni de coña, pues sí, que creo que... Vale, a ver. ¿Pero qué hace? Madre mía. Me la lía, me la lía. O sea, ¿es profundo o no es profundo? No lo sé ya, porque... A ver. Aquí entrará. Los demonios de las sombras están enterrados dentro, separados del mundo de la bondad y la luz hasta que la tierra se abra. Vale. Nadie, ni siquiera el tenebroso señor Zarok, podrá liberarlo sin el artefacto de sombras. Sala ahora o comparte su condena. Vale. Y se apaga. Perfecto. Aquí, lo primero que tenemos es un enemigo de estos sencillitos, así que vamos a acabar con él a golpe de hacha. Vale. Y aquí tenemos un poquito más de oro. Aquí para poder avanzar, lo que os digo, nos hace falta el objeto que ya hemos conseguido, así que vamos a usarlo aquí, ¿vale? El importante artefacto de las sombras. Aquí está. Y esto veréis que se abre. Habremos perdido un artefacto que ha estado un poquito de tiempo con nosotros desde que lo conseguimos en la aldea. Pero bueno, ahora aquí tenemos un puzzle importante. Sertán, coge el talismán del demonio de las sombras. Es una reliquia, hereje, pero podría ayudarte a atravesar el territorio de los demonios de la sombra. Vale. Y ahora aquí hay que completar un puzzle, ¿no? Que creo que estaba con todo esto. A ver. Vale. Fuego. Tiempo. Aire, creo que era. Y agua, ¿no? O sea, perdón, agua y aire. Sí. Vale. ¡Oh! No han cambiado el procedimiento del juego original. Esto, si no sabéis, es un juego de la pared inicial. Pero realmente yo la primera vez que entre aquí me acuerdo que probé infinidad de combinaciones. Ojo, ¿eh? Es importante. Pero bueno, ya lo tenemos. Hemos liberado ahora literalmente a unos poderosos enemigos que son los demonios de las sombras. Estarán a través de los corto del nivel. Y estos enemigos son los que hay que vencer para coger el cáliz. El cáliz se reposa aquí junto a un objeto importante que es el talismán de sombras, ¿vale? Teníamos el artefacto. Ahora hemos conseguido el talismán. Y aquí tenemos el cáliz que podéis ver que todavía no está lleno. Así que vamos a necesitar llenarlo para conseguir avanzar, ¿vale? Por aquí, en este caso, se supone que tiene una salida para el nivel, ¿no? A ver. Aquí tenemos un práctico de este cuento de vida. Y esto que nos lleva a lo que parece ser la salida del nivel, ¿vale? Podemos aquí hablar. Aquí necesitamos una runa, obviamente. Así que de momento no podemos salir todavía. Pero importante, por aquí vamos a poder hablar ahora. ¿Qué has hecho? Una vez más, los demonios de las sombras siembran el caos en el territorio. Y todo gracias a ti. Las más terribles y destructivas criaturas de la historia del mundo. Y las has liberado antes de tiempo. Se dirigirán a las ruinas del castillo del rey peregrino. Galomir está condenada. Vamos, que la hemos liado parda liberando a los demonios. Pero ahora, como podéis ver, aparecen estos seres. Y ahora es el momento de intentar enfrentarlos a ellos, ¿vale? Son seres muy poderosos. Se hacen, a veces, incluso, difíciles. Como podéis ver, quitan un montón de daños. Así que es muy importante que acabemos con ellos. Lo bueno de estos seres es que cada uno de ellos nos otorgará realmente lo que es la potencia para el cáliz. Así que lo que os recomiendo es que os equipéis el espadón o incluso el martillo, ¿vale? Y con ellos vayamos a intentar acabar con estos demonios, ¿vale? La mejor opción siempre es con ataques cargados y demás. Pero, como siempre, vamos a ello, ¿vale? Aquí vais a ver que hay un montón. Os interesa golpearlos sin parar, ¿vale? Para intentar hacer los demás con un momento de daños. Sin casi, sin ningún otro golpe. Sus golpes son bastante, bastante mortíferos, la verdad. Así que os recomiendo que aporréis el botón. Los que os contáis en zonas en las que no puedan atacar golpearos. Y cuando estén cerca, golpeéis con todas vuestras puertas. Estos enemigos, si os enganchan, os van a poder hacer una gran cantidad de daño. Así que nuestro objetivo ahora mismo viene a ser que tenemos que vencernos. Por tanto, vamos a ir con cuidadito, ¿vale? Nosotros vamos a venir por aquí. Y, como siempre, atentos a la ambición, ¿vale? Lo que digo, la mejor opción, aunque recibamos un punto de daño, es el tema de aportar jugador como un loco, ¿vale? Ya que realmente es una muy buena forma de acabar con los skins apenas utilizando. Cuando estén, nos van a hacer entre 80 y 100 de daño, que es bastante. Pero en este caso no hay otra opción, así que vamos a tener que ir a enfrentarlas, ¿vale? Aquí, en este caso, aparecen junto a las mandrágoras. Así que tenéis cuidado de intentar quitar las mandrágoras, ¿vale? Para que no nos pase esto. Porque si no, como podéis ver, nos tuvimos una gran cantidad de daño. Y las mandrágoras, pues bueno, siguen ahí dándonos un poquito por tanto, ¿vale? Son enemigos también poderosos. Ya tenemos un 75% del cáliz. Vamos a seguir buscando un poquito los demonios, ¿vale? Están dos partidos por el nivel, pero es importante que los venzamos a todos para el cáliz. Cuando tengamos un 100% ya podremos tranquilizarnos un poco más de esto. Pero veis que ya tenemos un 87%, así que la cosa va bien. Nos han quitado bastante, bastante daño. Así que ahora lo que voy a hacer es, voy a comer un momento al martillo. Voy a venir aquí, voy a comprar, en este caso, mercancía. Y es que voy a encantar la espada, ¿vale? La tenemos encantada. Muy bien, ahí está. Ahora con magia, le vamos a encantar la espada, le vamos a dar un trofeo. Y ahora vamos a venir a buscar a estos 9 demonios. Por aquí debería haber otro. Ahí lo vemos. Vamos, le golpeamos. Vamos a ir a los seguros. Bueno, no sé cómo es lo que me hacía, pero no me hacía mucho video igual. Ya se ha encontrado justo atrás. Una monía. Vale, ya podemos recoger el cáliz. Esto es importante, ¿vale? El cáliz simplemente sería volver por aquí. Pero lo vamos a hacer luego a la salida del demonio, ¿vale? Ahora lo que nos interesa es venir aquí, coger este poquito de monedas. Y de este que vamos a intentar pasar un poquito de largo. Vamos a venir hasta... Perdón. Es medio del camino. Seguirá el mismo. Bueno, en medio. Ya veis que quitan un montonazo. Y esto realmente es un verdadero problema. Porque nos queda apenas... Madre mía, es que no me queda apenas. No voy a curar ni esta vida. Voy mal, ¿eh? Voy mal de vida, os lo digo ya. Voy muy mal de vida. Vale. Vamos a equiparnos esto y el arco de fuego. Importantísimo. Ahora entenderéis otra de las decisiones que tomamos en el gameplay, ¿vale? Pero lo que os digo. Vamos a venir y vamos a buscar acabar con él rápido, ¿vale? ¿Veis que se hace sombra? Vale, pues aparece detrás. Yo tengo que le golpear. Ahí va. Nos lo hemos quitado. Y ahora hay que venir aquí. Voy a cambiar de arma ya. Pero aquí tenemos que utilizar, en este caso, el talismán de las sombras. Lo utilizamos. Y ahora se viene jefazo. Pero jefazo, jefazo. Os lo digo ya, ¿eh? Este jefe consiste en que disparemos las flechas de fuego como loco. Son dos hermanas demoníacas. En el juego original creo que eran dos demonios de sombras y ya están tan fuertes. Pero aquí son las hermanas demonio number one. Y bueno, nosotros ya sabéis, conforme vaya apareciendo aquí el enemigo, vamos a ir soltándole todo lo que podamos, ¿vale? El disparo automático nos ayudará bastante a hacerles daño. Es lo que digo, van a estar jugando mucho con el tema de mover la tabla, ¿vale? Lo cual, pues nos puede quitar más vida. No solo por el fuego, sino que aquí nos caigamos abajo. Así que nosotros intentad movernos un poquito por el mapeado y no paréis de instalarme. Van a caer piedras, van a caer un montón de cosas. Pero intentad desactivarnos un poquito la vida nuestra que nos baja a un ritmo de fijo. Ejemplo, ahí está. Muerte, porque hemos caído. Y las diablesas, pues bueno, mientras van perdiendo un poquito de vida. Pero ya nos han dejado con la última. Y así ahora nos caemos otra vez. Básicamente perdemos. Así que hay que tener mucho cuidado de nuevo. Vierta al límite. Madre mía, madre mía, madre mía. Ahí está. Vale, hemos acabado con una. Vamos a acabar con esta. Ahí, ahí. Justo. Justo, justo, justo. Vale. Siempre me queda uno de vida, señores. Soy aquí el number one. Madre mía. Me he quedado por nada, por el fuego falto, vale. Vamos a ir por aquí. Vamos ahora a aprovechar que aquí tenemos dos fuentes, vale, para llenar a tope nuestra vida. Pero lo que podéis ver es que nos hemos dejado prácticamente toda la munición. Y de nuevo lo que digo, está bastante, bastante guay. El juego aquí pues tiene su dificultad. Es divertidísimo. Pero ahora vamos a aprovechar para curarnos y venir, en este caso, a la siguiente fuente, vale, para curarnos un poquito más de la vida. Aquí tenemos un poquito de recompensa en forma de oro, lo cual no nos va a venir nada mal. Pero, lo que digo, nos curamos, nos ponemos a tope y listos ahora para seguir combatiendo con Shirtan. Like a boss. Madre mía, madre mía, lo que me ha costado esto. Lo que digo, realmente, este juego lo complicado que tiene al final es que los enemigos quitan mucho daño y... Es una cosa que se nota, pero también es divertido, ¿no? Porque realmente le añade esa dificultad. Muchas veces es fácil que nos quedemos con muy, muy poca vida y que para, lo que digo, para continuar tengamos que volver incluso repetidas veces, ¿no? Por ejemplo, donde se encuentra Sir Daniel, para pues simplemente tener un poco el control de todo. Así que ahora nosotros vamos a ir por aquí. Ya sabéis que volverán a aparecer un poco de demonios, pero ahora nuestro objetivo consiste en venir por este camino, ¿vale? Donde hemos usado el artefacto, en este caso, el guanterete este de las sombras, para abrir cositas. Así que vamos a venir por aquí. Vale, aquí está el final del nivel. Vale, pues para la trampilla tengo que dar la vuelta, ¿ok? Pues vamos un momento a ver. Vamos a dar la vuelta, ¿vale? Para ir a la trampilla. Por cierto, qué guay que queda el martillo. Vale. Pues ahora vamos a venir por aquí y hay que buscar de nuevo la caseta donde está el... ¿Eso qué es? El sapo que aparece ahí. Vale, pues vamos por él. Vale, el sapo machacado. Perfecto. Lo bueno es que, como habéis visto, después del combate contra el boss nos da el tiempo perfecto para poder aquí recuperarnos. Así que eso ayuda. Y bueno, ahora tenemos que buscar de nuevo el lugar donde se accedía lo de las sombras, ¿vale? Así que, sin mal recuerdo... A ver... Vamos por aquí, ¿no? Aquí, ahora. Venimos por aquí. Vale, han aparecido... ¡Ahí va! Madre mía, voy a cogerme el hacha un momento porque si no me la van a liar. Vamos a coger aquí la buena hacha. Y nada. Madre mía. Me manda fuerísima, ¿eh? O sea, en plan de toma, botella de vida. ¡Hala! ¡Hala y cago! Vamos aquí. Saltamos. Vamos a acabar con ello rápido. Y me tropiezo. ¡GG well played, my friend! Vale, ya sabéis que esto es lo más peligroso en el nivel. Los saltitos con el agua y tal. Porque realmente en el policía ya ha pasado mucho. Es una cosa que también me gusta del juego, ¿no? Y es que aunque tengo un control que realmente es un control que quizás muchos... Es por lo que más he criticado la entrega. La cámara a mí sí que me la juegan mucho, ¿vale? Pero realmente yo creo que es algo que al final pues se puede completar todos los problemas. Y ya está. Tenemos el cáliz. Ahora hay que buscar la salida que creo que era por aquí, ¿no? ¡Oh! Venimos. Y ahora sí que sí, ya estamos en la salida. Pero ahora sí que podemos acceder, ¿vale? Así que venimos y nos piramos de este nivel. Ahora lo bueno es que iremos a la galería de héroes. Conseguiremos un nuevo equipamiento. En este caso creo que voy a ir a por el escudo dorado que pinta bastante, bastante guay. Y bueno, ya tendremos así un poco todo lo que más nos interesaba de lo primero de la galería de héroes del piso superior, ¿no? Ya hemos conseguido el arco, el arco de juego. Hemos conseguido también el hacha arrojadiza que está muy chula. Y ahora pues creo que viene siendo hora de coger ya el escudo dorado porque es el escudo más tocho que hay en el juego. Así que vamos a venir. Voy a ver de todos modos, ¿vale? Que no haya nada más. La espada mágica es lo que más quiero, pero parece que tenemos que esperar todavía un nivel listo más, creo que es. O un par, porque me suena que el arquero más adelante daba una especie de reteta de vida. Que es algo que me interesaría bastante porque realmente, como lo podéis ver, el juego tiene su dificultad. Es un juego de los antiguos. ¿Has vuelto del campo de batalla, ya? ¿Eso está bien? Todos me dicen, Sturngard, ¿qué piensas de esta espada o de este hacha perro? Yo les digo, ¡NAY! La guerra moderna es una cuestión de ciencia. La ciencia de los escudos. Creo que deberías tomar mi escudo, ¿ya? Es mágico, Fortescue. Algunos dicen que es mejor tener una espada mágica que un escudo mágico, pero yo te digo que es mentira. Siempre que lo uses bien, este escudo te hará invencible. No, en realidad no. Y bueno, ahí tenemos el escudo de oro. Tenemos por fin los primeros botines importantes de arriba. Y como lo podéis ver, nuestro número de cálices hasta ahora son 11. Así que vamos a venir por aquí y vamos a abandonar de nuevo la galería de naves. Vale, hemos completado esto. Hemos desbloqueado, como podéis ver, un nuevo nivel. En este caso se trata de la ciénaga de los antiguos muertos. Pero ahí, por cierto, se consigue creo que una nueva botella de vida. Así que es importante tenerlo en cuenta. Pero en este caso creo que lo mejor sería ya en el siguiente vídeo regresar aquí a la Tierra Encantada. ¿Para qué? Para acceder a el nivel del hormiguero y conseguir completar, en este caso, otro de los desafíos de las brujas. Ya sabéis que en este juego hay dos brujas que con el talismán de las brujas podemos invocar. Una era la del campo de las calabazas, de la cual ya hicimos la visión, que era acabar con la serpiente calabaza. Y la otra es la que está aquí en la Tierra Encantada, que nos llevará a una especie de nivel extra, que es el hormiguero. ¿Vale? Un nivel bastante chulo con un nuevo jefazo, así que pinta la cosa muy guay. Y de momento lo único que os recomiendo es que como siempre, antes de afrontar un nivel, os vayáis por ejemplo a la Cripta de Dan. Os repitáis alguno de los niveles fáciles, ¿vale? Para poner a tope la vida de Dan con el tema de recargar las botellas de vida. En la Cripta de Dan es lo más fácil y lo más rápido y aparte podéis ir conseguiendo un poquito de oro, ¿no? Ya que hay un trofeo que consiste en conseguir 10.000 piezas de oro. Así que yo ahí os lo dejo, vosotros decidís. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, apórdate el botón de like para suscribiros al canal. Ya sabéis, tenéis la campanita de suscripciones, podéis comentarlo con vuestros amigos y amigas para que cada día seamos más en el canal. Espero que os esté gustando esta vídeo guía, que lo paséis en grande, que disfrutéis mucho de este juegazo. Soy Josh Herrero, nos vemos en la próxima. Adiós.